¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Qué partido! O sea, ¡oh my god! Estuve increíble. Yo no soy mucho de fútbol, pero esos dos partidos que fui valieron la pena todo. El viaje, el dinero, el estrés, todo. Todo valió la pena. Estuvieron buenísimos los partidos. Entonces también por eso no filmé vlog porque estuve como que con eso, pues. Que teníamos que irnos y la emoción del partido, ¿no? Entonces van a venir mi familia para celebrar este 4 de julio, que es la independencia acá. Aunque obviamente no nacimos acá. Este sí es nuestro hogar y el hogar que nos ha dado prácticamente todo. O sea, hay veces que me pongo a pensar. Y yo digo, si me dieran la oportunidad de irme a vivir a Ecuador, ¿me iría? Y yo creo que como, no sé, la respuesta es como que no. Aunque, o sea, yo soy antes que nada ecuatoriana. Amo a mi país. Haría lo que sea por mi país. Ya siento que toda mi vida está acá. Entonces, es como raro. Entonces me he puesto a pensar y digo, como que ya aquí es donde está toda mi familia inmediata. Donde conocí a Hernán. Donde tengo, donde como que semente mis raíces. Pues entonces es raro. Pero siempre celebramos el 4 de julio. Y también así es una oportunidad para ver a mis sobrinos. Para reunirnos todos. Así que, bueno. Eso es lo que va a pasar hoy. Me olvidé que había, había comprado unas cosas. No sé si les mostré. Pero vamos a sacar. Compré estos cubiertos azules. Tengo estas toallitas. Servilletas. Una vela rosa. Un table runner. Más servilletitas. No creo que voy a utilizar todas. Pero, por supuesto que platitos. Voy a ver si Hernán quiere ir conmigo para aprovechar poner gasolina e ir a Costco. Ay, es que ahorita con lo del huracán van a estar la gente como loca. Porque la gente se aloca comprando vainas que no necesitan. Y nosotros, en realidad creo que tenemos agua en el garaje. Entonces, oh my god, no les conté por qué no estaba filmando. Pero Dwight se quedó con mis suegros cuando nos fuimos a Dallas. Y no creen que le picó algo. No sabemos qué fue. Mi suegro, porque donde ellos viven hay muchas culebras. Es que viven como el backyard de ellos tiene acceso al lago. Y del lago salen muchos animalitos. Y, bueno, estábamos caminando a Dallas. Y mi suegro me llama y me dice, nos va a tocar llevarle a Dwight al veterinario. Porque se acaba de caer. O sea, dicen que estaba jugando en el patio. Y que de repente lloró y se tiró al piso. Y no se quería mover. Entonces dice, tengo miedo que le haya picado una culebra. Que le picó algo. Entonces, lo llevaron a emergencias. Le hicieron, le dieron algo. No sé muy bien qué. Pero le hicieron exámenes de sangre. Y tiene el hígado inflamado. Entonces, algo le picó. No sabemos qué fue exactamente. Porque el piquete como que no se le hinchó. Entonces, el doctor dice que él no cree que sea una culebra. Pero que definitivamente algo le picó. Porque los exámenes de sangre muestran que tiene esa irritación en el hígado. Entonces, le mandaron medicina. Y ahorita el martes tenemos un check-up. Para que le van a hacer otra vez la sangre. El panel de sangre. A ver que ya esté bien. Ahorita está bien y todo. Pero una, pasaron el susto. Y dos, pasaron en el veterinario cuatro horas. Cosa que los pobres yo le digo a Hernán. Creo que ya se despertaron a Hernán. Entonces, a ver. Hernán sale acá. Porque como se hace pipí de emoción. Lo saca acá afuera y de ahí. Pero bueno, sí. Entonces, ese fue el susto que pasamos con Dwight. Másis, 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 másis. Másis, másis, másis. Veamos a HIV Huacosco. Ok. Antes de que llueva. Y tenemos que poner gasolina. Sí. Y de una vez aprovechemos para comprar la comida de la semana. Ok. Así no tenemos que volver a salir. No estuvo tan mal como me imaginé que iba a estar. Por el huracán había demasiada gente. Pero como Hernán y yo ya sabíamos lo que queríamos. Ta, 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 ta. Agarramos las cosas. Y listo. Y ahorita me voy a poner a preparar. No sé ni muy bien qué va a hacer. Pero creo que no nos va a llover. Así que I think we're good. Creo que estamos de buen... Buen... Su sorte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. No, es que la otra vez yo y yo, y estábamos cocinando afuera y fue un megapeo. No fue un megapeo. No fue un megapeo. Para mí fue un trauma. Así de con en la mesa, o sea, nada especial, pero acá está la de Ali Liam y esta es la de Ava, de hecho. Bueno, acerquemos la acá al lado de su mamá y vamos a poner un platito también. Estamos listos. No. 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 ya terminé de lavar los platos de arreglar lo que pude meter metí en la lavadora me arden los ojos demasiado iba a limpiar la mesa me di cuenta que estaba sin batería y acabo de ver que me llegaron estos paquetes pedí estas como son como tarritos para pintarse el pelo pero yo de hecho lo pedí porque quiero poner el aceite que me pongo en el cabello lo quiero poner acá para poder como que aplicarlo mejor a las raíces viene un set de cuatro así que guardaré el resto porque no necesito tantas y de ahí pedí esta como gorra igual para dormir cuando me pongo el aceite en el cabello y que no se me manche las sábanas yo tengo una pero no es tan como es más como de plástico en cambio esta es como de satín para poder dormir está súper quieto te la pones así que parezco ajá te la pones así te metes obviamente te metes todo el cabello te la amarras acá atrás y de incluso te puedes hacer un lacito aquí y así no se mueve durante la que parece un gorro de de como de chef hoy ya regresó hernán con dwight se fueron a caminar y me va a tocar semi bañar a dwight porque regresa literalmente negro de lo que llueve y se ensucia entonces déjenme río y de una vez voy a sacar esta basura para que no la meta oh my god miren este perro ok i got it here hay que sacar es oh my god dwight mírenlo como regresa no hay que cochinada de peso que padeces oh my god miren como amanecimos por el huracán bero el gran bero bebé no dijiste que ibas a botar todo mira cómo está aquí quedó el atún no tenemos electricidad no tenemos señal nuestro celular dice eso esto no podemos mandar mensajes no podemos ver nada we are trapped no podemos trabajar nos dijeron que no salgamos porque bueno y ahorita dejó de llover pero el viento estaba a 80 millas por hora estamos en pijama literal aquí viendo que hacemos entonces vamos a terminar nuestro este creo que lo compramos cuando doy tengo a nuestras vidas y todavía no lo terminamos pero baby creo que es más cómodo en la mesa estar dormida en la silla te ayudan muchísimo miren esta luz baby qué buenas que esas luces nos regalaron te acuerdas tú no querías yo me acuerdo tú siempre hay que para qué más cosas en la casa y tal porque era por la compra de algo y ahora nos sirven miren ah pero cambia la pila si tenemos seguimos sin luz hernán fue valiente y se bañó en agua fría yo el pelo no no es lo mismo el cuerpo me baño todos los días el pelo es el que me haces quedar mal pero no con agua fría i'm sorry voy a utilizar web white y ya no mañana me baño ya mañana si ya mañana tampoco tenemos luz me baño ya con agua fría pero a no voy a hervir agua lo que puedo hacer pero una de las ventajas de tener estufa de gas es de que podemos por lo menos cocinar entonces quería queríamos hacer arepas pero en cambio las arepas sacan mucho calor porque nos toca prender el horno y la plancha y y nos calienta mucho la casa y no tenemos aire acondicionado y nos dio como que dijimos mejor comamos algo más simple para no solamente espero que esto no vaya para y bueno la otra vez que nos quedamos sin luz nos quedamos sin luz como por semana semana y media pero como el dan y yo estuvimos en brasil no sentimos o sea la casa estaba sola y lo que hicimos fue botar la comida y el el y de ahí el resto pusimos en el congelador y conectamos al generador el congelador del vecino del vecino si yo ya me saqué la luz y está caliente o sea ya se siente no caliente no diría caliente pero no se siente fresco ya se siente como que you can tell de que no tenemos aire por suerte ya fuimos a comprar full agua porque fuimos a comprar para lo que venía mi familia a comer y dijimos aprovechemos y nos llevamos aguas y eso sí nos ayudó porque no teníamos agua y doy anda o sea él cree que esto es una fiesta él está feliz pero sí entonces de estas luces han sabido tener un magneto entonces los puedes bien colgar o pegarlas algo que sea de metal coño nos da no tuvimos a lo mejor ni un mes de la última apagón del último apagón yo no entiendo cómo en esta ciudad o sea es demasiado ya pues a los que no viven en eeuu estados unidos en este tipo de cosas por lo menos houston yo en caracas jamás pasaba estos apagones si no que raro y bueno hace unos años tampoco esto es cosa reciente esto no es de que pasaba antes o sea en mis 18 años de vivir en eeuu no esto es cosa de los últimos cinco años se ha mudado mucha gente aquí creo y el power grid no aguanta y lo peor de todo creo yo de esta vez es de que no tenemos ni siquiera señal del celular entonces no podemos leer noticias no podemos comunicarnos con nuestra familia o sea antes por lo menos teníamos el último apagón teníamos señal por lo menos de celular pues ahorita no podemos ni siquiera ver nada no 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 sabemos cuándo nos va a regresar la luz no sabemos qué está pasando el resto de houston ese ha sido el update de los mora vamos a comer y donde está dwight haciendo desastre día número 3 sin luz pero ya tenemos generado generador no sé si ven ahí la casita tiene aire acondicionado tiene luz pero nuestra casa no entonces hemos estado dividiéndonos cocinamos acá porque acá tenemos la cocina gas tenemos un ventilador las refris prendidas en la casita tenemos el aire y todo lo demás pero si somos creo que de los pocos que todavía no tenemos y estas linternitas han sido la salvación ya mis papis tienen a no cati todavía no tiene luz mis papis gonzalo bueno gonzalo nunca se le fue porque él tiene generador en la casa o sea la clara la casa tiene generador built-in eso está increíble le di verdad eso es lo que todas las casas aquí en houston deberían hacer así que este bianca y al regreso la luz a mis cuñados le regreso la luz bueno mis suegros todavía no tienen luz así que solamente somos ellos y nosotros y ahora poder dormir con el aire acondicionado va a ser completamente diferente así que el down fue acabamos de comer yo lave los platos estoy lavando toda mano a por suerte también tenemos agua porque la última vez con el tornado se nos fue el agua también y eso sí fue horrible pero esta vez tenemos agua entonces estoy lavando todo a mano porque para que no agarre mal olor porque no hay cómo prender la lavadora de platos y aquí estamos un poquito incómodo o sea hoy subió hasta 98 entonces durante el día la casa si ya estaba bastante bastante caliente porque el primer y el segundo día la casa se mantuvo relativamente bien pero ya hoy estuvo bastante caliente entonces con les digo hernán fue a este caminar a dwight y vamos a dormir todos en la casita estamos relativamente bien por suerte nuestra casa no tuvo mucho daño más que hojas y todo lo de siempre y si lo único que estamos tardes en el trabajo porque la señal está horrible no tenemos señal o sea los celulares son inservibles de repente agarra un poquito de señal ahorita les muestro la casita porque nos vamos a dividir hernán va a dormir abajo y yo arriba porque la camita de abajo es sólo una twin es una chiquita entonces no entramos los dos ese es el arte de el huracán pero buenas días número cinco sin luz pero aquí estamos aquí vamos aquí seguimos no saben la que me hizo doy lo que nos hizo doy ahorita les comento mientras hago el paquetes es tempranito son las siete de la mañana pero nos toca comenzar el día tipo seis seis y media para aprovechar que la casa no se caliente porque ese es el momento en el cual podemos entrar a la casa no sé si en él si pueden escuchar el generador que está corriendo es súper loud y eso corre la casita pero el último día creo que les dije de que que iba a mostrarles cómo estamos durmiendo en la casita bueno dwight me hizo la casita entre atender la cama abrir el sofá que tenemos que es sofá cama entonces lo arreglo para dormir creo que si les había dicho que hernán está durmiendo abajo y estoy durmiendo arriba pueden creer de que dwight estaba ahí jugando conmigo o sea él no sé qué pasó y de repente como que saltó de la cama y se puso en una esquinita en la así se escondió ahí yo dije será que le dio calor porque él a veces así como que se fastidia y se y se aleja entonces dije ok cuando hernán se va a acostar en la cama me dice carol dwight se meó en la cama y nos meó toda la cama o sea toda la cama y yo de que no lo puedo creer y hernán aparte hernán había regresado de caminar con él en las noches siempre lo caminamos antes de ir a dormir para que haga sus cosas bueno se nos meó la cama y a esa hora quitar todo no podíamos prender la lavadora porque el generador no va para tener la casita prendida y la lavadora poner la lave como a la mano así para que se quite el pipí este cambiar las sábanas de entrar a ver no un un show claro él sabía lo que hizo entonces se fue a esconder en la esquina entonces hoy en la mañana hernán desconectó el aire acondicionado de la casita conectó la lavadora para yo poder lavar se meó todo o sea pasó al por suerte no meó el sofá porque yo había puesto como un colchoncito para hacerlo un poquito más cómodo para dormir pero sí eso me hizo el coño madre y aquí está como si nada como que él no había hecho absolutamente nada pero nos pareció raro porque ya dwight no tiene accidentes o sea él aquí adentro en la casa toca la campana sale a hacer ya no tiene accidentes pero yo creo que como que el cambio de que ahora estamos durmiendo allá ya no está durmiendo en su cuarto que estaba casi no duerme con nosotros porque si metemos el cuarto de dwight en la casa no tenemos espacio ahorita ahorita sí les voy a mostrar tenemos un escritorio en el cual trabajamos doblamos la camita y en realidad o sea yo no me estoy quejando es un fastidio sí pero cuando veo que hay gente que literalmente no tiene aire no tiene generador no tienen casa hay gente que se les inundó la casa es como que no me puedo quejar o sea en realidad nosotros estamos súper bien y si quisiéramos tenemos la opción de irnos a la casa de mis papás que ya tiene ya les regresó la luz pero nosotros somos los que no queremos no queremos empacar todo llevarnos dado a ir para allá aparte la casa acá queda como no hay electricidad las cámaras no sirven no podemos ver nuestros vecinos son increíbles y siempre están pendientes de la casa pero es mejor como que estar aquí entonces es incómodo pero no estamos malos estamos bien así que eso es lo que les digo le digo a mi familia yo de que no se preocupen o sea nosotros es fastidioso no voy a decir como que estoy feliz de la vida con la casa hecho un desastre conexiones por todo lado tengo que estar para allá para acá para allá para acá es fastidioso pero en realidad es nada vídeo o sea like it's fine entonces bueno me llegó mi suscripción de fiera este olor es con el que más me he quedado creo durante el tiempo que he tenido los aromatizantes este y un salt me encanta como huele y los tengo en sus suscripción porque es más barato y de hecho no los ocupo a todos porque bueno ahorita no hay luz entonces no están prendidos porque yo los prendo cuando viene familia o cuando vienen invitados los prendo por el celular me gusta porque si estoy afuera tal y no puedo prender una una velita o lo que sea agarro prendo con el celular los aromatizantes acá se huele rico inmediatamente y me pedí uno más uno de estos para el closet quiero también poner uno en nuestro closet entonces pedí uno a uno extra así que eso ya llegó quiero abrir todas estas cajas porque mañana pasa el reciclaje pero bueno eso ha sido nuestro update este duay como les digo yo creo que algo le pasó sea porque estuvo rarísimo como que él supo de que hizo algo malo y se fue a esconder pero a la vez no tiene sentido porque él acababa de salir like it was just weird todo estuvo super weird entonces bueno ni modo oh my god es una placa no les puedo mostrar porque tiene toda la información de hernan oh my god abrí el paquete ahí no me di cuenta que era de él y lo abrí que hermoso oh this is so cute espérense le voy a mandar una foto ok estamos de regreso sorry tenía que mandarle y yo haciendo un big deal yo de que felicidades i'm so proud of you tal y hernan trabaja o sea ahorita se fue a un starbucks porque se nos fue la señal y tenía una reunión a las 10 entonces me manda la foto en starbucks todo estresado yo de que perdón no te quería molestar pero congratulations es increíble ver que no o sea yo creo que siempre les cuento pero es otra cosa vivirlo pero hernan trabaja como muy pocos trabajan o sea no he visto a mucha gente trabajar como hernan trabaja para otra compañía o sea porque yo sé que cuando tú trabajas para ti mismo o sea yo he visto siempre a mi papá gonzalo trabajar hasta las 4 de la mañana no dormir cuando no hay choferes ellos agarran se van manejan pero a mí siempre he tenido ese como que están trabajando para su compañía o sea les toca no tienes opción como que es tu representación pero nunca he conocido a alguien que trabaja para otra compañía que da todo de sí o sea literalmente hernan lo pueden llamar en la mitad de vacaciones el carajo está con su mochila con su computadora y sale corriendo a hacer lo que necesiten y muchas veces hemos tenido peleas por esto porque yo le digo como que o sea pediste el tiempo off no pueden respetar que estás off como o sea yo no entiendo no hay nadie más o sea la compañía se cae si tú no estás ahí y siempre me dice como que no o sea yo seguro pueden resolver pero si mi jefe está viniendo a mí significa que él ya buscó las alternativas y ahorita necesita mi ayuda o sea somos un equipo yo tengo que ayudar hay veces de que me dice tú no sabes también ayudan de mi lado cuando yo no he podido y yo de que cuando tú no has podido tú siempre puedes tú buscas la manera de salir corriendo y arreglar todo el mundo él me dice como que no no es así tal este y ver cómo lo reconocen ahora con todas estas cosas que ha hecho en brasil fue a presentar un papel que él escribió que fue como que publicado entonces muchas cosas ver cómo le reconocen todo el trabajo que ha hecho durante todos estos años es algo que creo que me trae más orgullo a mí que a él literalmente lo ve como que es mi trabajo hay gare duet y punto sin embargo hemos tenido varias pláticas sobre esto y él me dice como que carol si a mí no me gustaría mi trabajo yo no yo no haría eso sea yo creo que no haría eso pero a mí me encanta mi trabajo si me hacen trabajar muchísimo pero yo disfruto lo que hago y cuando me reconocen todavía más él me dice como que ni siquiera o sea no es de que quiero que me paguen más o ganar más claro que es bueno cuando te dan aumentos y todo eso pero me dice cuando me reconoce mi trabajo es lo mejor y yo de que bueno tienes razón treats para doy para el malcriado éste estos chiquitos los utilizamos como para entrenar para seguir entrenando cuando lo sacamos a caminar y se porta bien tarra y estos son un poquito más largos le encantan son de mantequilla de maní estos creo que son también los pañales de doy que le pedí porque como les digo ya no hay no se hace aquí dentro de la casa pero cuando viene gente y se emociona que vestir perrito se hace vivir por todo lado o sea y ya hemos tratado demasiadas cosas como que nadie le haga caso entren ignoren lo hasta que se cae hasta que se calme igualito mea todo el mundo saludemos afuera para que se haga pipí afuera y de ahí entramos ya se hace pipí afuera entramos se hace más pipí entonces como que sólo cuando viene gente es como que de la felicidad mucha gente me dice que eso se le pasa porque ahorita está papi y otra gente me ha dicho de que a los perritos de ellos nunca se les ha pasado entonces yo estoy rezando que esté en el grupo de la gente que se le va a eventualmente pasar entonces le compré estos pañales solamente para tener cuando la gente este viene porque si no me y lo peor de saben que es lo peor de todo que bueno fuera de que se haga pipí en un lugar o sea como que se hace pipí ya no pero como es de la emoción él brinca a saludar a la gente y les hace pipí a la gente o sea le salta en la ropa brinca alrededor porque como ésta brinca brinca y haciendo pipí es 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 traumático es como que no hay no es un desastre bueno vamos a ver si con los pañales funciona y les digo estoy rogando de que esto sea solamente un como que un lapso y que no sea forever y de ahí me pedí este como que tray para tener mi maquillaje de diario miren qué cute vamos a ver si entra todo quiero tener esto porque tengo mi maquillaje de diario es el que utilizo todos los días en una en mi cajita que también lo utilizo para para llevarme de viaje pero con sé que en la casa me gusta tener algo que se vea más bonito porque siempre lo tengo como que me está en algún lugar visible que pueda acceder más fácil y también cuando quiera guardar agarro todo lo que está aquí y así que encontré este que me gustó y ahorita lo vamos ya se terminó de lavar y ahorita lo vamos a organizar ok voy a botar todas estas cajas para para sacar la basura y continuamos tiene que venir también el señor a limpiar aquí afuera están todas las hojas de lo que cayó y no ha podido venir y se ve tan como que triste tan desordenado tan es que las cosas cuando están sucias no se ven bonitas estoy como que señor por favor con ustedes nos vemos en un ratito ok sigo aquí porque me acaba de llegar un paquete y oh my god pensé que las iba a devolver pero creo que las amo demasiado miren estas botas las amo y la calidad está hasta huel saben como algo así nuevo huele rico definitivamente estas bebés las quería para el juego de ecuador pero obviamente sabía que no iban a llegar o sea no pero dije voy a verlas en persona a ver qué qué tal y acaban de llegar están tan hermosas voy a ver si me o sea si encuentro como que outfits que podrían ir o megaría estoy sudando y está caliente acá outfits que me podría poner a ver si es que me las dejo o si no las devuelvo porque ahí obviamente con el outfit que estoy ahorita se ve horrible pero amo las botas el color es tan lindo pero no sé la verdad no lo sé porque no tengo nada en especial pero si están buscando unas botas rojas definitivamente esta es la calidad está hermosa las pedí de revolve si quieren les dejo el enlace abajo y son churis o sea yo soy 7 y me pedí estoy casi segura que me pedí está ya 7 67 ok vámonos a la casita porque hay pero no hay aire en la casita tampoco porque estoy lavando ropa dios mío ok estamos en la casita y al parecer va a caer otra tormenta en un ratito entonces el man anda como loco cubriendo el generador viendo que va a quedar ahí adentro pasando todas las cosas acá adentro pero yo quiero ver si es que ya les puedo subir este blog entonces voy a tratar de ver si es que me voy a subir los clips en un coffee shop antes de que caiga la tormenta pero no me quería olvidar de mostrarles cómo estamos aquí en la casita pero me hay estado ahí aquí está mi café cafetera que no puede faltar en mi refri ahí tengo crema y unas esté como bebidas aquí está nuestro escritorio donde trabajamos mi asiento el asiento de ardán y la cama esta es la que abrimos yo creo que por instagram si les he mostrado cómo se abre esto se convierte en una cama twin entonces aquí es donde duerme ardán para poder trabajar la recogemos y acá arriba es una cama full o sea el tamaño full y duermo yo desde ahí ahorita lancé todas las colchas que utilizo para acá abajo acá la camita de duite el agua de duite un ventilador que ahorita les dije teníamos del aire acondicionado apagado porque estoy lavando ropa pero cuando este dejo de lavar ropa ya podemos prender el aire y la televisión no sé si escuchan el sonido del background es el generador y aquí en este baño en realidad tenemos de todo creo que no apagó la luz porque está haciéndole servicio al generador que están todas mis cosas o sea en realidad aquí tenemos de todo es sólo que está chiquito un poquito apretado pero si está llegando el generador de gasolina y todo eso porque con la tormenta obviamente no vamos a poder salir a hacer eso en la en el medio de la lluvia aquí sería increíble tener una cocinita me he dado cuenta pero bueno obviamente no entonces solamente tenemos que si aguas los guayas de duite y cositas así y bueno así es como estamos pasando los estragos del huracán pero como les digo no me quejo porque en realidad tenemos todo un poco incómodo pero tenemos todo lo que necesitamos adentro las refris tienen también tenemos conectado el freezer y la refri entonces la comida está bien lo único que no hay es el aire acondicionado la luz y bueno la señal que ha sido lo más difícil con verdad nos hemos dado cuenta que es a veces hasta mejor no tener señal pero no no tener luz pero tener señal porque por lo menos uno puede leer noticias en el celular estar pendiente sin señal literalmente estamos aquí así como que en la mitad de la nada sin saber qué es lo que va a pasar salimos acá a cafés y así agarrar señal ayer mi suegra se reía que hablaba con verdad y le dice o sea esto parece un país tercermundista le dice yo en méxico pasé por incontables cantidades de terremotos se caían edificios enteros y nunca me quedé sin luz él dice como que o sea es increíble como aquí no pueden resolver y manju esto pasó hace menos de un mes con el tornado y dijeron ya estamos preparados ya bla 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 y miren ahora fue peor porque ahora nos quedamos ni siquiera así hasta sin señal porque antes por lo menos con el tornado tuvimos señal o sea no nos quedamos completamente descomunicados así que esto parece un país de tercer mundo pero bueno ni modo por lo menos estamos con salud ya sueno como mi papá pero bueno le voy a ayudar a Hernán allá con ustedes me despido espero que puedan ver este vlog algún momento cercano justo cuando estoy a tiempo con mis vídeos me pasa esto les mando un beso voy a ver si es que ayuda a Hernán y nos vemos pronto ojalá con luz di bye duai diga bye tías gracias por preocuparse por mí los mensajes en instagram eran la mayoría sobre y que Duaid está bien no tendrá calor pero tengo calor yo soy un nopesito muy maquillado pero yo esté muy bien aquí Muy bien, muy consentido